Música What's up everybody y bienvenidos a un nuevo video para el canal ¿Vieron mi Spanish? No se porque hablé en inglés Pero bueno Las 5 personas que siguen mi canal desde hace tiempo Saben que a mi me gusta la franquicia de Transformers Bastante Y de vez en cuando suelo comprar Mercancía de la franquicia Y esta vez Pum Compré a Megatron Y algo curioso No planeaba comprar a Megatron El que estaba en la lista de compras era Optimus Prime y Greenblock Pero me lo encontré bastante barato Y es un Boyaguer Para los que conocen de juguetes de Transformers Saben que los Boyaguer son un poco caros hoy día Me acuerdo que hace años los clase Boyaguer o los clase viajero Te costaban más o menos 400 o 500 pesos Hoy en día estos los encuentras a 700 y 800 pesos Pero este me salió casi regalado Me salió en 250 pesos mexicanos Yo no pensaba comprar una figura de Transformers Yo iba a comprar el Blu-ray de la película Pero vi la figura Y cuando iba a encontrar una oferta otra vez así Y la figura me encantó Está muy bien detallada Tiene un tamaño ideal Y el modo vehículo está genial Y antes de abrirlo vamos a apreciar la caja Porque la caja me encanta Hace tantos años que no tenía un Transformer en mi mano Lo digo en serio Esto me hace recordar cuando compraba los Transformers Me gusta eso Me gusta que los juguetes ahora los pongan así Que puedas apreciarlo por completo Porque antes solo ponían el vehículo Y no se podía apreciar muy bien Pero en esta gran ventana que tiene Puedes apreciar el modo robot tan increíble que tiene Vamos a abrirlo Como siempre Las tijeras de pollero Que ya les estoy diciendo de pollero Vamos a romper el sello Abierto Holy shit, en serio Hace tanto tiempo que no compraba una figura de Transformers Y mucho menos una clase Voyager Creo que la última vez que compré una figura de Transformers Fue cuando se estrenó la tercera película En 2011 Tenemos el confiable manual Ahora si lo voy a leer Porque no tengo ni idea como se transforma esto Y por su pollo tenemos la figura Está muy padre este Megatron En serio Me encantó el diseño de esta figura Y para ser un clase de viajero Está increíble Yo creo que al final Si me voy a terminar comprando Optimus Prime Para que sea la pareja O sea para que tenga alguien con quien luchar Por desgracia los precios están subiendo Catastróficamente Así que vamos a ver que pasa Vamos a sacarlo de su empaque No tiene hasta su logo Decepticon Vamos a quitarle la bola de cositas que tiene Wow Le doy la vuelta Y no tiene mucha mochila Se les dice así cuando el muñeco tiene Hay muchas partes en la parte de atrás Por ejemplo Optimus Prime Clase líder de la cuarta película Tiene una mochila ahí atrás que se ve horrible Y es gracioso porque acabo de ver la quinta película En DVD chafa de bolsita Apoyen la piratería Apoyen a la señora pelos Que venden los DVDs pirata O Blu-ray pirata O mejor aún Descárguenla de internet Que sale gratis Y aunque la quinta película No me gustó tanto Tiene escenas muy buenas La acción en las películas de Transformers Nunca falla Al menos pude comprar A Megatron Porque en Transformers 4 No pude comprar ninguno Tenía mi dinero ahorrado Para comprar a Grimlock Y nunca lo vi aquí En ninguna tienda Lo vi a Grimlock Así que me alegra Que por lo menos Pude tener a Megatron En juguete Y en Voyager Wow Yo creo que este Voyager Megatron Está mucho mejor hecho Que la clase líder Lo digo en serio Siento que está mucho mejor este Megatron Y ahora si viene lo chido Vamos a ver si ya sale Ay le falta uno todavía Es en serio Les digo Detesto estas Cositas de plástico No tengo ni idea De que son Pero las odio Esas Ahora si Sé libre Megatron École Ya salió Wow La figura Está Increíble No sé O soy yo Que hace años Que no tomo una figura De Transformers O en verdad Está muy bien hecha En serio Está Me encanta Este Megatron Está Está genial Los detalles Todo No lo voy a transformar Ahorita Porque me voy a tardar Mucho Está increíble Está muy padre Este Megatron Wow Está padre Y todavía Quiero A Optimus No hay No hay Megatron Sin Optimus Y no hay Optimus Sin Megatron Es decir Tiene la palijita para Y les digo No lo hubiera comprado Pero en serio El precio Estaba Muy Barato O sea en serio No podía dejar pasar Esto Y bueno Intenté transformarlo Siguiendo las instrucciones Está aquí Pero en la parte de abajo Todavía no le atino Muy bien Como se transforma Pero bueno Esto Poco a poco Poco a poco Les repito Me encanta Esta figura Su modo vehículo Su modo de robot Todo Creo que es una de las mejores Figuras Que ha tenido Megatron En serio Está Está muy padre Esta figura Hoy fue un muy buen día Yo salí Planeando Comprar una película Un Blu-ray Un Blu-ray 3D Pero terminé comprando Un juguete Y también compré Un pez Si Compré Este Compré un pez Ahí se los dejaré Cuando termine el video Y hasta aquí el video de hoy Quizás en algún otro video Hable de los Transformers que tengo Y les hago una pequeña review A cada uno Pero Hasta aquí el video de hoy No lo quiero de hacer más largo A ver si no A ver si no vuelve Mi adicción A comprar Transformers Espero que no Así que Nos vemos Hasta la próxima Este Megatron Está increíble ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!